Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy voy a hacer un vídeo solicitado de un suscriptor del canal de youtube en el que me preguntaba o me decía hoy Simon si podías hacer un vídeo sobre cómo transformar el carrete que viene en la Sage SPL Center Axis desde la configuración de esa caña a una configuración normal para eso se necesita el carrete, esperar que se lo compraran usado venga el repuesto de la pata normal de un carrete y un juego de desatornilladores de precisión con punta de cruz para mostrarles la parte donde está bordada la marca y el modelo de la caña es donde se almacena el repuesto de la pata normal del carrete como pueden apreciar aquí está además viene otro repuestito, el clicker y un O-ring el carrete, lo que vamos a hacer ahora es sacarlo para mostrar cómo se hace primero tienen que desatornillar el carrete desde la base del mango ahí está y sacar la bobina la bobina se saca tomando el carrete por el borde y presionando con los dedos pulgares la bobina hacia adelante si se fijan ahí salió como pueden ver ahí están los tornillos de cruz y lo que uno hace es desatornillar ahí y presentar la patita con la salvedad que la patita no se atornilla en el mismo lugar de este adaptador que va a la caña centeraxis sino que se desplaza al centro del carrete y se atornilla en estos dos puntos podríamos decir que es el 1, 2, 3, el cuarto orificio y después el sexto se saca el primer tornillo se saca el segundo se retira el adaptador pueden aprovechar de limpiarlo, es metálico y procedemos a instalar entonces la pata de un carrete normal como les dije, si se fijan esto tiene que ir al centro el centro está definido por esta B en el carrete y como les comentaba sería el cuarto y sexto orificio que hay aquí arriba no sé si se puede apreciar como coinciden adecuadamente los orificios de la patita con los orificios en el carrete los voy a mover para que se den cuenta bien ahí está y después los mismos tornillos son los que nos sirven para fijar la pata correcta en el carrete ahí está el 1 después colocan la bobina de vuelta y tienen un sage para utilizar en cualquier otra caña ultra liviana que tengan en acciones del 0 al 3 además y para aprovechar el video que estoy haciendo quiero comentarles que para las personas que recogen con la otra mano la operación es similar al cambio de la patita pero en esta ocasión yo recojo con la mano izquierda y por lo tanto este adaptador está en la izquierda sin embargo también se puede colocar al otro lado para recoger con la derecha y como pueden ver los primeros dos orificios aquí en el carrete son los que afirman este adaptador por el otro lado espero que este video les haya sido de utilidad especialmente a Diego Barrera denle like si les gustó compártanlo con sus amigos no se olviden de suscribirse al canal y si tienen algunas otras dudas en donde yo pueda ayudar no olviden dejar sus comentarios acá abajo y trataré al igual que este video de ser un video para ustedes eso es todo será entonces hasta una próxima oportunidad